¡Venezuela, sean bienvenidos a una nueva entrega de Misiones del Pueblo! El presidente Nicolás Maduro en los últimos días ha realizado importantes anuncios dirigidos al área social, basado en la reorganización de las misiones y grandes misiones desde la visión, acción y búsqueda de resultados. Acompáñenos a revisar esta y otras informaciones en Misiones del Pueblo. A propósito del reimpulso del sistema de misiones socialistas, el presidente Nicolás Maduro anunció desde Catar y en videoconferencia con su tren ejecutivo, varias acciones que busca garantizar el avance de las mismas. Gracias a la utilización del 70% del presupuesto nacional del año 2017 para la inversión social en el área social, el primer mandatario nacional informó que más de 6 millones de hogares serán atendidos con la concentración de las misiones sociales entre 2017 y 2018. Indicó que la misión Barrio Adentro se consolidará inicialmente en tres regiones para luego elevar su radio de acción a todo el país. Asimismo dio nuevas instrucciones para la construcción del socialismo en lo territorial, con la profundización de las misiones y grandes misiones como parte del golpe de Timón. También expresó que era necesario ir al territorio para resolver los problemas de manera estructural desde la familia, la comunidad. Los estados Nueva Esparta y Cogedes estarán cubiertos en su totalidad por la misión de salud primaria Barrio Adentro para el primer trimestre del año 2017. Le tocará el Estado Zulia, explicó el presidente Nicolás Maduro, que aspira la cobertura de todo el país con 100% Barrio Adentro, articulando el trabajo de las misiones y grandes misiones. Instruyó al ministro de Cultura, Freddy Ñañez, para impulsar todo lo de la misión Cultura Corazón Adentro, de formación de profesionales de la cultura. Propuso a las comunas, a los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, y las unidades de batalla Bolívar Chávez, que asuman la agenda concreta de acción de cada una de las misiones, en cada uno de los urbanismos y en cada uno de los corredores. Estas instrucciones dadas desde Catar por el primer mandatario nacional, también sirven para confirmar la acción del gobierno, que se ejerce de manera continua en todo el país, gracias al trabajo articulado del Ejecutivo en tierras lejanas, y su equipo de gobierno en nuestro territorio. Y la parroquia La Vega de Caracas, fue el escenario donde el gobierno nacional inauguró una nueva base de misiones, distancia que constituye el instrumento de la revolución para el beneficio de la comunidad del urbanismo, Guillermo García Ponce. Me siento contenta de vivir apoyando siempre la revolución, porque solo en revolución me pudo pasar esto. Sino que se ha visto también desde el intercambio... También en el Estado portuguesa fue inaugurada una base de misión socialista que beneficiará a esa población. Allí estuvo presente el vicepresidente del área social, Jorge Arreaza, junto a las autoridades regionales y al pueblo que se congregó durante esta jornada que inauguró dos centros médicos populares, tipo 1 de Barrio Adentro. Bien, nosotros ahora continuamos con más noticias de las misiones. En un ambiente de paz y alegría, familias caraqueñas, acompañadas por sus mascotas, participaron en la caminata 2K desde Plaza Venezuela hasta el Parque Los Caobos. Autoridades de la Gran Misión Vivienda Toda Vida Venezuela, Misión Nevado y el Ministerio de la Juventud y el Deporte organizaron esta iniciativa para fomentar el esparcimiento de los venezolanos. Tenemos nuestra acostumbrada jornada de vacunación, desparasitación, consulta médica veterinaria, tenemos adopción de perros y gatos, tenemos feria animalista con venta de productos de bienestar animal para los peludos de la casa, y bueno, una cantidad de actividades sorpresas. Todo es recreativo, es fino compartir con los perritos, es más que una mascota, es como una familia. Este tipo de actividades se realizan en diferentes sectores de la Gran Caracas. Pero no solamente es la caminata, es la recreación, es el deporte, es también el trabajo voluntario que venimos haciendo todos los fines de semana en cada una de las parroquias que tenemos asignadas en Caracas. Ayer en Plaza Candelaria o en toda la parroquia de la Candelaria, también en la parroquia Caricuado, donde también hacemos actividades donde estamos promediendo el rescate de espacios para la salud, espacios para el deporte, espacios para la recreación, la recuperación de escuelas, la recuperación de espacios recreativos, la recuperación de espacios para nuestra juventud, para nuestros niños, para nuestras niñas. Coelho destacó la labor que realiza el gobierno bolivariano para generar espacios de recreación para el pueblo venezolano. Y precisamente con la Misión Nevado abrimos nuestro repaso por el Mundo 2.0, pues el fin de semana, además de realizar esta maravillosa actividad deportiva, fue inaugurado un nuevo espacio del programa social financiado a través del Fondo Nacional de Misiones. Revisamos la cuenta oficial de la Misión Nevado. Misión Nevado apertura tienda Tinjaca en Montalbán. El establecimiento está ubicado en la base de Misiones Visión de Chávez, en el Urbanismo Guillermo García Ponce, un espacio alternativo que expenderá precios justos, artículos y alimentos para animales, así como los servicios de peluquería y baños medicados. Igualmente se prevé que una vez a la semana se preste atención veterinaria para caninos y felinos. Revisamos otras cuentas y tenemos que la Misión Transporte, apoyando la etiqueta, apoyando la etiqueta tendencia, el día de hoy, Pueblo y Gira Relámpago, tuitea lo siguiente, Venezuela, Pueblo de Paz, dispuesto a salvar la patria de Bolívar, debemos numerar al Pueblo y Gira Relámpago. Finalmente nos movemos a la cuenta oficial del presidente Nicolás Maduro, quien informa lo siguiente, felicitaciones a los CLAP con su revista número 7 para mostrar las experiencias exitosas y seguir construyendo poder popular, productivo, venciendo. Desde este espacio los invitamos a descargar la nueva edición en su versión digital desde la cuenta arroba CLAP oficial. En nuestro testimonio de vida de hoy, les presentamos la experiencia de la señora Edilia Bastidas, ella es beneficiaria de la Misión Amor Mayor de la Casa de Abuelos Cristina Reverón de Turmero, en el Estado de Aragua. Están los abuelos, ahí están todos los que trabajan, aquí hay una gente muy buena, muy colaboradora, hemos trabajado, todos los que trabajan en la construcción, todos los entes que trabajan aquí, que hicimos posible esto, aquí estamos, trabajando por un amor al presidente Chávez, y ahora Maduro que lo dejó. Y le pedimos a Maduro que siga su legado, que siga, que sea fiel así como lo sigue haciendo, pero que venga, que nos visite, que nos dé ese regalo de Navidad que tanto anhelamos nosotros, o a Silvia, pero que venga, gracias a Dios de verdad, esto lo anhelábamos nosotros, algún día que ustedes vinieron para acá, para que el presidente, de verdad, viniera y se viera, o sea, viera lo que nosotros hemos hecho aquí en esto, por nuestros presidentes, por ayudar, por ayudar al prójimo, como decía Chávez. Bien, en este momento hacemos una pausa comisionada del pueblo para irnos al Estado de Zulia, donde hasta ahora se desarrolla importante información. Adelante.